Hoy 18 de marzo celebramos a San Cirilo de Jerusalén, doctor de la iglesia, gran catequista y defensor de la fe. Toda la vida de San Cirilo de Jerusalén estuvo marcada por la angustia de la iglesia en los primeros siglos, es decir, en los grandes debates teológicos que además de que eran muy duros y confrontativos, estaban mezclados con las debilidades humanas y que luego implicaría a la política guerras externas para defender al imperio y también las guerras internas para apoderarse del trono, poniendo la fe en tela de juicio. A continuación una secuencia de fechas para resumir la historia de San Cirilo. Fue elegido obispo en Jerusalén en el año 348. Fue derrocado en el año 357. Motivo, el obispo Acacio de Cesarea de Palestina lo acusa de errores doctrinales. En el año 359 un concilio de obispos locales lo rehabilita y lo regresa a la silla de Jerusalén. En el año 360 es expulsado por segunda vez por otro concilio, celebrado en Constantinopola ante la insistencia de Acacio y también por la influencia del emperador Constancio. Regresa a San Cirilo de Nuevo a cargo de Jerusalén en el año 362, pero luego en el año 367 muere el emperador Constancio que estaba luchando contra los persas y luego contra su primo Julián, así que toma el cargo el nuevo emperador Valente, quien condena de inmediato a San Cirilo al exilio. Luego de la muerte de Valente, en la guerra contra los godos, toma el cargo del emperador un hombre recto llamado Teodosio, quien puso fin al exilio de San Cirilo, que en un total duró 16 años. En hora en adelante, ya no existían las influencias. En el 381 San Cirilo participa en el concilio de Constantinopla, segundo concilio ecuménico. En el 382 San Cirilo de Jerusalén reafirma la validez de su consagración como obispo de Jerusalén, en donde permaneció fiel a las doctrinas el día de su muerte sin ser molestado. En 1882, 15 siglos más tarde, el papa León Trecer proclamó a San Cirilo como doctor de la iglesia por el gran contenido enriquecedor de las enseñanzas escritas en sus catequesis, que son las instrucciones para los candidatos para el bautismo y para los recién bautizados. En el siglo XX, en el concilio Vaticano II, lo recordarán las enseñanzas de San Cirilo de Jerusalén con las de otros padres en dos constituciones dogmáticas, Lumen Gentium, la iglesia y la Dei Verbum sobre la Divina Revelación, y aún en el decreto Agente sobre la actividad misionera de la iglesia en el mundo entero. Sacado de la fuente píldora de fe. No te olvides, querido hermano, de compartirlo. Bendiciones.